Vamos a la quema del hermoso castillo de la familia Chávez Flores. Antes de ello, chicos, una fanfarria para la familia Chávez Flores, por favor. Están haciéndose presentes con este hermoso castillo. Un castillo de homenaje a nuestra Santa Rosita de Lima. La familia Chávez Flores. La familia Chávez Flores se hace presente con este hermoso castillo. Y quiero sugerirle a los mayordomos, por favor, acto seguido quemamos todos los toros. Por favor, todos los toros y vacas locas para dejar libre el frontis del escenario. ¡Vamos ahí! ¡Vamos a la quema, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos el castillo! ¡Vamos, vale, dale! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Vamos, decíguete todo loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Chocicatur! ¡Con mucho cariño! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! ¡Al hermoso toro loco de la familia Tineo! ¡Gracias, familia Tineo! ¡Gracias! ¡Al hermoso toro loco de la familia Tineo! ¡Vamos para el otro toro loco! ¡El otro toro, el otro toro, el otro toro! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Vamos para que veros toro loco, por favor! ¡De parfa! ¡Qué hermoso casillo de la familia Chávez Flores! ¡Bendiciones de esta milagrosa imagen de Santa Rosita! ¡Dale, dale, 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 dale! Siguiente Torre Loco La familia Soliar Torre Loco de la familia Cuidado, cuidado Toro, 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 toro La familia Soliar Se emociona Santa Rosita La familia Soliar Falleció La familia Soliar La familia Soliar La familia Soliar Para Loco de la familia Soliar Para Loco de la familia Soliar Para Loco de la familia Soliar Cuatro Música Alberto Alcántara Gómez Carlitos Chocicatur Ahí, ahí, ahí Chocicatur Cumba Nos vamos a la Cruz de Huachihuayla Cumbita Carlitos Velarde Música Vamos con el siguiente Toro Loco Quepamos todo, quepamos todo Música 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 Vamos con el siguiente Toro Toro, 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 toro Música Vamos con los Toros Vamos con los Toros Señores mayordomos Vamos con los Toros Música Para concurrir con la Parte tropical Música Música Para la gente El MinSA El Ministerio de Salud Fanática de los chicos de la nueva El doctor César Música 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 Se va para mañana Lleven eso, lleven eso también Guarden, guarden los toros para mañana Guarden para mañana, guarden, guarden Guarden los toros, guarden los toros para mañana No servidia, guarden los toros por favor Llévenlo, llévenlo Señores mayordomos, guarden los toros Guarden, guarden Muy bien A los señores mayordomos, por favor, guarden los toritos Son para el día de mañana Perdón, el día de hoy Se van rumbo al corral Muy fuerte, papi Vamos con destino Y de ahí viene De rodillas Una fafarria, muchachos A la familia Chávez Flores Por ese impresionante castillo A la familia Chávez Flores Gracias ¡Familia Chávez Flores! Y en este intervalo Me permito saludar A la esposa de nuestro cocolizo Que está de cumpleaños La señora Gisela Espinosa ¿Dónde está la señora Gisela? La señora Gisela Mendoza Gisela ¡Familia Chávez Flores! ¡Familia Chávez Flores! ¡Familia Chávez Flores! La señora Gisela